¿Cómo eliminar las manchas de salsa de tomate de la ropa? Hay manchas que se quitan fácilmente y otras que por más que lo intentemos siguen ahí estropeando nuestra prenda. Apunta los siguientes consejos. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Actúa de inmediato. En primer lugar, si acaba de caerte unas manchas de salsa de tomate, actúa de inmediato. En efecto, la mancha será mucho más difícil de eliminar cuando esté seca. 1. Sencillamente retira de inmediato los restos de salsa de la ropa. 2. Luego toma la prenda, dale la vuelta y aplica agua fría a toda presión. 3. Finalmente, lávala a mano con lavavajillas o jabón. Nota. Esto no es siempre posible. Claro, imagina que te encuentras en un restaurante y no tienes posibilidad de empezar a lavar tus prendas. 2. Bicarbonato y agua oxigenada. Las manchas de salsa de tomate pueden eliminarse mezclando estos dos ingredientes. Paso. 1. En primer lugar, mezcla bicarbonato y agua oxigenada hasta conseguir algo parecido a una pasta. 2. Luego, sencillamente, extiéndela sobre la mancha y déjala actuar unos 10 minutos. 3. Finalmente, enjagua y mete la ropa en la lavadora, lavándola normalmente según las indicaciones de la prenda. 3. Agua oxigenada en prendas de algodón. El agua oxigenada es un remedio infalible en el caso de la tela de algodón. A veces, tenemos la sensación de que el tomate es capaz de penetrar más fácilmente en el algodón, echando la prenda a perder. Para salvarla, toma nota del siguiente consejo. 1. Después de haber retirado la mancha con agua fría, podemos echar sal sobre la mancha y frotar con cuidado y suavidad. 2. Posteriormente, frotamos un algodón empapado en agua oxigenada. 3. Para un mejor resultado, después de aplicar el algodón, podemos empapar la mancha en suero fisiológico y dejar que se seque. 4. Finalmente, metemos la prenda en la lavadora. 4. Limón para las prendas de lana. Una mancha de salsa de tomate amenaza con estropear tu giszy favorito. Si tu prenda es de lana, puede utilizar jugo de limón para eliminar las manchas de salsa de tomate. 1. Primero aplica sal y frota suavemente sobre la mancha. 2. Posteriormente, empapa un algodón en zumo de limón y sigue frotando con mucha suavidad. 3. Finalmente, puede aclarar y lavar la prenda con agua fría. 5. Vinagre blanco para tejidos sintéticos. Uno de los clásicos en la limpieza del hogar es el uso del vinagre blanco, eficaz para eliminar las manchas de tejidos sintéticos. También puede salvar tu prenda de tejidos sintéticos de la mancha de salsa de tomate con un sencillo procedimiento. 1. Primero diluye en un vaso de agua alguna gota de vinagre blanco. 2. Después, sencillamente, aplica y frota con suavidad la mezcla sobre la prenda. 3. Finalmente, aclara con agua fría y posteriormente mete la prenda en la lavadora siguiendo las instrucciones de la etiqueta. 2. Primero diluye en un vaso de agua fría yundosom de agua. 3. 3. Gracias por ver el video.